Música Madre mía, como se presenta el juicio Seguimos con The Daily Tix, Saturn y Chronicles Con la parte 4 de este caso 9 Allá vamos, tenemos que seguir presionando Presionamos la declaración número 2 de Van Piex ¿Alguna vez has estado en la dirección antes? No, nunca Solo supe el lugar como resultado de mi investigación en la actividad de Gregson No había luz dentro cuando entré, así que era imposible ver nada Pero a las 5 pm el sol solo habría bajado un poco Habría de un luz fuera La habitación tiene una ventana, pero estaba cerrada Poca luz entraba desde fuera, así que estaba muy mustio No había visto si la víctima ya estaba en el suelo No había luz artificial en la habitación, dices? ¿Estás seguro? Estoy seguro de que la parte de la habitación donde el cuerpo fue encontrada estaba muy oscura Tengo un presentimiento de que había una lámpara de aceite en la mesa, pero no lo sé Mira, señor Narujodo Hay una pequeña lámpara de mesa Sí, recuerdo Tengo una mesita y había una lámpara y un marco Cuando entré en la habitación, cerré la puerta detrás mío y empecé a investigar ¿Y qué encontró? Nada Nunca pude llegar a la mesa Porque la policía llegó El disparo... Ah, no, el disparo Seguimos Así que, ¿quién disparó la pistola? No tengo ni idea No vi a nadie en la habitación Pero dice que estaba oscuro Sí, eso es Todo lo que te puedo decir es que no sentí la presencia de nadie más ¿Podría ser que el disparo se originara fuera de la habitación? No, eso está fuera de cuestión Sin duda, el sonido emanaba de la habitación Olía la pólvora Uf, esto va a ir mal a peor ¿Y dices que el punto que viste el revólver en el suelo? Correcto Idiotamente lo cogí No tuve cuidado Presumiblemente entonces el disparo que yo venía del arma que había tenido las manos En el punto de hecho, mi Lord Creo que no ¿Qué? El barril del revólver que agarré estaba frío Y no había olor de pólvora Pero entonces, ¿dónde diablos está la pistola disparada? Me gustaría que darte una respuesta Pero no puedo Yo también querría saberlo Ok, tú lo has querido, amigo Presionamos en la declaración número 4 ¿Tu nombre dices? Uno de los testigos, presumo Eso es Uno de los mercantiles que trabajaban en calle Fresno ¿Quiénes son los mercantiles? Un número de ellos habían puesto sus puestos en abajo de la ventana de la escena del crimen Un vendedor de cerillas Un vendedor de periódicos Y un pedalero Todos han dado testimonios sobre el disparo Y sin dudas Era muy difícil ver lo que había ocurrido Y un vendedor de cohetes Era Sí, Gina nos los dijo ayer, ¿no? Se metieron en la habitación con fuerza, parece Lo hicieron Y casi me dan un ataque al corazón en el proceso Pero se supone que eres la parca El primer hombre a entrar inmediatamente vio el revólver en mi mano y huyó Un policía patrullando en calle Fresno oyó la conmoción Y pudo arrestar al acusado poco después del incidente De todos modos, el grito del hombre llevó mi atención en la dirección Vale Última presión ¿Qué quiere decir por ello? ¿Qué quiere decir el cuerpo, parece? Honestamente no lo puedo explicar Pero es la verdad Tan pronto como sabía, el cuerpo no había estado hasta este punto Y entonces, de repente, ahí estaba Tal vez oyó el grito de la víctima cayendo al suelo antes de eso En ese momento, lo que oí Era el sonido de la puerta abriendo y el hombre que gritaba primero Nada más Y a ver Después de oír el hombre, examiné el cadáver Estaba en Chopper, que era Gregson Hmm Muy curiosas circunstancias Cómo el inspector fue asesinado O cómo su cuerpo parecía salir de la nada No tengo ni idea Seguramente el tribunal ha oído suficiente ¿Milor? ¿El interrogatorio ya ha revelado? ¿Qué el acusado, Baroc Panciex? Está mintiendo múltiples frontes ¿Qué? ¿Qué se supone que quiere decir? Dios mío, consejo El acusado miente, dice En su testimonio de ahora Reclama que falló el P del cuerpo de la víctima Porque habitación estaba oscura Eso es correcto No Es imposible Vos se puede ver el calendelabro ¿Cómo prueba nada? Si examinas la punta de la vela larga Puedes ver que ha sido soplada por un impacto fuerte Uno asumiría que el proyectil del arma de fuego Pasó por la víctima y golpeó la vela El problema viene Cuando consideras las otras dos velas Claramente de longitud diferente Sí, veo que es solo una vela larga Golpeada por la bala Razonablemente podemos asumir que Había tres velas juntas Lo que deja la cuestión de ¿Por qué solo una ha terminado más larga que las otras? Eso debe ser por el que esa vela particular fue extinguida Mientras las otras ardían Eso es Cuando la vela fue golpeada por la bala Se apagó Pero las otras dos velas estaban ardiendo El hecho es Que el cuerpo de la víctima Habría sido iluminado por la luz del calendelabro Y la reclamación del acusado Que no podía ver el cuerpo Se contradice con los hechos Y ahora A la siguiente mentira Hay más El acusado dice Que nunca había visitado la escena del crimen de antemano Esa es la verdad En esa habitación casi vacía La policía descubrió algo muy inusual Una tabla llena de documentos policiales Y recortes de periódicos Sí, es cierto Lo vimos también Sin duda Que los contenidos de los documentos de la policía No se pueden divulgar Pero Incluyeron un número de informes de casos históricos El viejo más antiguo de los cuales Era de hace 10 años ¿10 años? Esto empieza a sonar familiar Y hay un análisis común Con todos los temas de la tabla Y que es el tema común, consejero Todos se relacionan en casos Fiscalizados por Barak Van Zietz Todos Y más Todos esos casos son aquellos En los que el acusado fue asuelto ¡Dios mío! Interesantemente Ninguno de esos acusados Vive nadie a ver Porque todos Han sido mandados a sus tumbas Por la barca ¡Oh no! De hecho Esa pequeña indicación Es el escondite de la parca Su base de operaciones ¿La base de la parca? Y aún así la parca Dice que nunca Ha estado Su base secreta Nadie le cree No La verdad es que Lo hemos buscado Su Visto del revés ¿Del revés? Explíquelo Consejero El inspector Gerson Estaba investigando La identidad de la parca Cuando descubrió La localización Del Del El escondite secreto Fue asesinado Como todos podrán imaginar Por la mano de la parca ¿Qué? ¿Qué? Poco público Mucho ruido Malo ¡Orden! 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 Muy bien Digo que la opinión Actual del tribunal Para Upanciex Es un increíble fiscal Que ha tenido Un gran servicio A su país Pero Este gran arrepentimiento Que tenga que Aceptar La La petición De El fiscal Asogi De que el acusado Del testimonio Tiene un montón De inconsistencias Con los hechos Conocidos Todo lo que ha hecho Es decir la verdad Como la sé Kazuma Ha hecho un gran trabajo Como siempre Está dando Su experiencia Como abogado defensor Para construir Un caso de Fiscalía Y es formidable Consejero Admitirá El tablón Que ha mostrado En el tribunal Como prueba Creo que va a ser Fundamental Para la existencia De la parca Gracias Milor El tablón De El tablón Se añade Al acta De juicio Y ahora La fiscalía Quiere llamar Nuevos testigos Al estrado Vamos a ver Primero el tablón Un tablón De pie Que está cubierto De notas Y artículos Relacionados Con la parca De Bailey Hay detalles De un montón De casos De hace años ¿No? Este periódico De hace diez años Tiene la edad Con el interés El más reciente Parece ser El corte de aquí Ah El de la liga De pelirrojos De Scholes ¿Y recuerdas? Había una peluca roja En la escena ¿El inspector Gregson era un exponente De la liga De pelirrojos Entonces? Hmm No hay nada más Que examinar Del tablón ¡Ah sí! La huella Sangrienta ¿Qué es esto? Señor Señor narujuelo Mire Ah sí Una mancha De algún tipo De hecho Parece Una huella De mano Y el color Es sangre ¿No? Oh Dios Qué horrible El tablón Se actualiza En el acta de juicio Recordad Que siempre Hay que examinar Las cosas Y los detalles Se actualizan Un tablón De pie Completamente lleno De notas Relacionadas Con las víctimas De la parca Hay una huella Sangrienta En la parte trasera Testigos Que vieron los eventos Salir en el día En cuestión Se mencionaban En los testimonios Anteriores Si recuerdas Los vendedores callejeros Coyeron el El disparo Y fueron a la habitación Muy bien Lleva a los testigos El acusado Se retirará Del estrado Ciertamente Milo Llevan los testigos Una Dos Digo Dos y tres Ese nos ve Así que testigos Digan sus nombres Y ocupaciones Para el tribunal ¿Nombres? No usamos nombres Muy peijos Para nosotros No somos libres Y fáciles Vendemos lo que queremos De vivimos Donde vivimos Y yo les doy Una mirada vacante Mientras van por fresno Con unas palabras Para ellos Ah Podría asumir Que los tres Hacen su vida Vendiendo cosas En la calle Jeje Todos me llaman Cotilleo Vendo cosas A los Ven A los Cohetes A los A los Viajantes De cohetes Son geniales Te golpearán De hecho Seis peniques Ni un No más Ni uno menos Espere Está intentando Venderme Algo Ahora Venga Señor No me diga Que no esté interesado Prueba al hombre Dale el dinero Y mira que es Paga al hombre Con cero Vale Vale Seis peniques No te arrepentirás Señor Toma Esto Solo entre nosotros Una joven pareja Tienen gemelos Ah No Era el cohete Eran gemelos Cotilleos Ah Eso es todo No No es todo Es cotilleo ¿No? Tiene que seguir De tu boca Tengo más ¿Sabes? ¿Quieres otro más? Seis Si estás curioso Estoy curioso ¿Sobre qué pasa ahora Bajo ese labio Bajo el tuyo? Es una cicatriz Que sale bajo tu ¿Y el siguiente testigo? ¿El nombre que vas Y que vendes? Yo soy Venus Y así me llaman ¿Verdad? Divertido Vendo estos pequeños Juegos artificiales A los niños de escuela Seis peniques ¿Qué dices? No exagerabas Con pequeños ¿Realmente se venden? Ah, sí Los de segundo No pueden más Que coger mis Fuegos artificiales Venus Especialmente Si pueden meter Cien para explotar la escuela No es la mejor De las ideas Jovencita ¿Qué ha dicho entonces? ¿Quieres seis? Peniques ¿Qué? ¿Qué? Espera Me quiere que compre uno Timo Te digo un secretito Si compras cien de ellos Puedes acabar con el tribunal Pruébala Dale el dinero Vaya la mujer Consejo Vale, vale Compraré Muy bueno Te daré un consejito extra El Venus especial Seiscientos peniques Seiscientos Son cien petados Nada más Nada menos ¿Qué te parece? Y si no hay nada Sobre el castigo Que si acabo Con Lord Bailey Cohete Venus Añadido Al acto de juicio Y el último testigo ¿Qué nombre vas Y qué vendes? Vale Vamos a examinarlo El El Fuego artificial especial Venus Consistiendo De cien Pequeños De seis Peniques ¿Qué tipo De explosión haría? Bueno Vamos a examinar Tenemos que examinar Unas cosas Tenemos que examinar Esto La punta ¿Has teniendo una idea Señor Narujodo? Estás mirando Al final Del Fuego artificial Solo que Es el Venus especial Me pregunto ¿Qué serán Seiscientos Peniques De fuegos artificial Seis libras Lo sabemos ¿Qué? Pero Ha dicho Que podría acabar Con el tribunal Vale Eso ha sido De gran tamaño Mis oídos tumban Señor Narujodo Sonaba como Exactamente como Detalles del Petardo Venus Añadido al acta de juicio Digo Del fuego artificial Venus El especial Consistiendo De cien pequeños Hace como Un disparo Soy un pensador Pienso muchas cosas Creenso Y luego existo Pienso Y pienso Porque estoy aquí En la calle Mirando el mundo Ir ante mí Y me llaman El observador Suéltalo viejo Todos te llaman Sandwich Y lo sabes Así que No vendes nada Un problema Compartido Es un problema Dividido Doy consejos Y creo que Eso es lo que Significa No vendo nada No Piénsalo Tonto Nada más De comprar De comprar Por favor Bueno Tenemos un buen Casting Aquí parece Bueno Se han actualizado Los perfiles Y tenemos aquí A Cotilleo Un chismoso Que tiene un puesto En Fresno Hace dinero Vendiendo Cotilleos Venus Una joven Vendedora De De cohetes Para niños Y Sandwich Una señal Misteriosa En calle Fresno Aunque me parece Familiar Llevan sus negocios En calle Fresno Desde la mañana Hasta la noche Minor Y siempre En el mismo lugar Directamente Adyacente A la escena Del crimen Ya veo Y si han oído El disparo Supongo No solo eso También fueron A ver Que ocurría Y vieron El crimen Bueno Estarén genial Entre nosotros Venus de Milo Que puedo hacer Que me encanta Yo lo que creo Es que Vimos Luz y sombra Jugando en los ojos Eso es real Muy bien El tribunal Oirá los testimonios Formales De estos tres testigos Van a describir En detalle Lo que vieron Y oyeron En el escenario Del crimen Declaración De testigo La declaración De los testigos Vimos todo De inicio a final Lo hicimos Todo desde el momento Que entraron Al edificio Un minuto Después de que La parque Viera entrado Y oímos El bipan Puedes a mí Que hablaré Muy rápido Y hablaré En la camina Muy rápido Los cotilleros No pueden ver Lo que ha ocurrido Me vi a la habitación Y vi a la parque Pistola en mano Y ando al cadáver Tenía miedo A la muerte Busqué a un policía Si estos testigos Habían estado Todo el día Y visto todo ¿Quién vieron Entrar el edificio? Solo la víctima El inspector Gregson Y al acusado Barack Van Ciex He visto imágenes De la parque En el periódico Sé cómo parece Y entre nosotros Las historias Le encantan Ya he ganado Un dinerito Pero espere La habitación Era uno de los Muchos pisos Podría haberlo He hecho otro Todos esos edificios Están inocupados Claro que lo están Son pequeños Húmeros Sucios Y caros La habitación En la que el inspector Fue encontrado Era la única En propiedad Totalmente alquilada Y sabemos Que el del alquilar Lo Hugh Bone El testimonio Que el tribunal Ha oído Parece tener Poca duda Se va volviendo Difícil ver Como otro más Que el acusado Puede haber cometido El crimen No Gracias por Su candor Milor Conseguero De la defensa Procede La interrogatoria De los testigos Si milor En un juicio Cerrado Con eso Sin jurado El juez Es la única Persona Cuya opinión Importa Tengo que romper Este testimonio De alguna manera Interrogatorio La declaración De los testigos Vamos a empezar En la declaración Número uno Cuando dices Ellos A quien se refiere Inspector Gregson Y el acusado Lord Bandix Supongo A nosotros No le gustan Los nombres Pero te digo Una cosa Era la parca Quien entró Detrás del inspector Doctor Gregson Al mismo tiempo No, no Ni eso El primer tío Debía entrar 15 minutos Antes del disparo La víctima Llegó hace 15 minutos Antes ¿Estás seguro? Si estoy seguro Si estoy seguro Parece que He olvidado Un tío Con pelo rojo Así Si Su pelo Era muy rojo ¿No? Más rojo Que mis Juegos artificiales Ese Mopa roja Está en mi caso ¿Sabes? Un momento ¿Están diciendo Que el hombre Llevaba pelo rojo? ¿No escuchabas Tío? Si El tío era pelirrojo Y llevaba una gran maleta Pero el inspector Gregson No tiene pelo rojo Ni he imaginado Parece que la persona Que vieron No era de hecho El inspector Gregson Para nada Pero otra tercera persona No Siento romperte Pero los testigos Van en lo cierto ¿Qué? Miren la fotografía De la víctima En la escena Del crimen ¡Sí! Eso es El inspector Gregson Y una peluca roja ¡Claro! Y os suena en el suelo Cuando investigamos la escena ¿No? Pues me niego a creer Que el inspector Gregson Llevaba una peluca ¿Por qué en el... Estaría llevando algo así? Hmm El color parece encajar Al hombre Uno diría La fotografía Será admitida como prueba Por favor Conseguido Fotografía de la víctima Añadida al acta de juicio ¿Y qué pasó con la maleta Que la maíz Tiene más pelirroja Llevaba? Fotografía de la víctima Una infresión fotográfica De la víctima Inspector Gregson Su cuerpo parece estar Hecho en una bola Y lleva una peluca En la cabeza Bueno Está bien muerto Fue informado De que no se encontró Una maleta en la escena Así que simplemente Desapareció ¿Qué? ¿Esperas que Vinábamos cada segundo? Definitivamente Lo vimos ahí No hay duda de ello ¿Vale? Vamos a saltarnos La declaración 2 De Venus Nos vamos a la... Nos saltamos La 3 de Sandwich Y vamos con la declaración 4 La de cotilleo Así que entonces Fue la primera persona En llegar a la escena ¿Es correcto? Claro que lo fui Golpeé la palta Como un profesional Y grité ¿Qué ocurre ahí? Luego en Ciex dice Que lo que oyó Fue un grito de hombre ¿Y estaba oscuro En la habitación? No Para nada Había vendas En la ventana En la pared ¿En serio? Y había un tío Caído en el suelo Entre nosotros La primera cosa Que vi cuando entré Ah Yo ya veo Incluso Lord Van Ciex Dice que No había visto Ninguna luz En la pared La siguiente cosa Que vi Alguien delante Del cuerpo El acusado Barak Van Ciex Eso es La barca Él mismo Esto manchó No lo niego Pero no soy Cobarde Esto me le dio Una mirada fría A la parca ¿Qué quiere ahora Sandwich? ¿Tiene algo que decir Señor Sandwich? Ay no hay nada En mi Vacío en la cabeza Solo dos piezas Sin medio Así que no sé Que podrías tener Conmigo Creo que tal vez Ha recordado algo Habiendo oído El señor Cotillón Diciendo Buque lo que pienso Es que no somos nada Intentamos Vecinos como algo Pero al final del día Somos Vendedores de calle Basta Sandwich Basta Sandwich Cállate la boca A menos que quieras Sabertito De un sandwich De verdad Cuando vio a la parca Él se Fichó la espalda Eso es Ay maldito Mentiroso Te dije que guardara El secreto Gritó Gritó Y salió corriendo A patro patas Eso es lo que Quería decir Señor Cotillón ¿Verdad? El suelo Estaba resbaladizo Por eso Puse mi mano Un montón de sangre ¿No? ¿Qué? Un montón de sangre Pero escucha Me levanté del suelo Y le di una mirada fría A la parca No lo olvides Volvamos un poquito atrás ¿Dices que tenía sangre En la mano? Lo hice Sí Me pasa a veces Tenía miedo Tanto que me desvaloré Mantengámonos ¿Vale? No Señor Cotillón Cotillón Añádalo al testimonio Formal Ah Sí, debo El testigo Arreglará su testimonio Para encontrar Los detalles Inmediatamente Me resbalé Y me manché De sangre Y me la limpié En el suelo No La limpiaste En el tablón ¿Qué? Así que limpió Su sangre De la mano En el suelo De la habitación ¿Estás seguro Sobre ello? Bueno Bueno ¿Qué más esperas Que haya hecho? ¿Realmente importa? La policía Encontró una huella En el suelo En la investigación ¿Qué es la defensa? Lo que dice Si escuchas Encontrarás Fiscal Asogi Ciertamente No había huellas En el suelo ¿Qué estás intentando decir? Había una huella De sangre En una zona De la escena Del crimen En la parte trasera Del tablero Ah 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 sí Cierto Indisputablemente Una huella de mano Con el color De la sangre Ah Está Lo cierto Es mi mano derecha La conocería En cualquier sitio Anda Vaya Ya El testigo Definitivamente Dijo Que se limpió La sangre En el suelo Cualco El huella En la parte trasera Del tablón No es irrelevante Tu cara No si La tablón Es mismo Se cayó al suelo En ese caso Es posible Que la huella Acabara ahí Mira el plano Del suelo El tablón Estaba en la esquina Contraía a la víctima Y en una posición De pie Si había sido tirado Al suelo En ese momento Habría estado En una distancia Considerable Del cuerpo Me caí Cuando me encontré El cuerpo Así que Póximamente Estaba al lado Del cuerpo No al otro lado De la habitación En otras palabras La asunción De la defensa Es contradictoria Sí Lo es Hay una contradicción Definida Para la cual Hay una razón Tomo que Ha tenido Una hipótesis propia ¿No consejero? Aun con esta discrepancia Entre la declaración Del testigo Y la huella En la escena La ha encontrado Milor Esta discrepancia Entre la declaración Del testigo Y la localización También se explica Por El tablón movido La contradicción real Aquí es la huella misma ¿No? Donde se encontró Como el tribunal Puede ver Está del revés Dios mío Así que lo está El testigo Puso la mano Contra el tablón Y los dedos Deberían ir hacia arriba ¿Qué significa esto? Nos dice un simple hecho Cuando esta huella Fue hecha El tablón Debía estar en el suelo Como he sugerido Lo que significa Que después del incidente Debe haber sido movido ¿Estás diciendo Que alguien movió El tablón Después del disparo? Entonces Decía el tribunal ¿Quién? No lo sé aún Pero el punto es Cuando consideras Todos los testimonios Oídos hasta ahora Podemos estar claros En un punto Y eso sería La posición del tablón En el momento Del incidente Milor Así que consellero Le voy a preguntar Que aclare la aserción Al tribunal En el momento Del incidente ¿Dónde dice Que el tablón Estaba situado? Voy a guardar Porque esto Nunca tiene buena pinta Pulsar en un punto Y que sea en otro Imagino que es aquí Esta es la única Posible localización Inmediatamente Adyacente a la puerta Si el tribunal Recuerda el testimonio Quedado por el acusado Antes Dijo que cuando Entró a la habitación Estaba oscura No podía ver el cuerpo ¡Por Dios! Si el tablón Estaba ahí El cuerpo Habría estado oculto De la vista Y la luz De las velas Bloqueada Haciendo la habitación Aparentemente Más oscura Pero también dice Que el cuerpo De la víctima Apareció ante él Es cierto O en sus palabras Precisas Solo cuando Cogí el arma Para examinarlo La puerta Se abrió Y oí un grito De hombre Era entonces Cuando el cuerpo Del inspector Gregson Apareció ante mí No sé cómo Llaman los gritos Pero hablaba A mí Y sin lugar Porque era yo Que pateaba la puerta Si mira de nuevo El plano del suelo Considere lo que ocurriría Si la habitación Se abría con fuerza ¡Eso no puede! La puerta golpeó Al tablón Tirándolo Y ella haciendo Que el cuerpo De la víctima Se viera ¡Dios mío! Mi cliente No me ha dicho Más que la verdad Simplemente ha descrito Lo que vio ¡Ah! Vaya Parece que a su vez Se ha quedado Un poquito mal ¡Orden! ¡Orden! Consejero ¿Cómo no ha salido A la luz hasta ahora? Después del incidente Alguien debió poner El tablón Y lo movió A la posición Donde la policía Yo mismo Y mi compañero Lo vieron Mientras investigábamos Testigos ¿Qué tienen que decir? ¿Qué? ¡Yo, mi Lord! Su y sus compañeros Estaban en la escena Antes que nadie Va sin decir Que deben saber algo De la posición del tablero Los testigos En el estrado Testificarán de nuevo Van a cada uno A explicar exactamente Lo que vieron En la escena Del crimen al llegar Dejen de mirarme Con las gafas Pico el mismo mensaje Vaya, vaya, vaya Declaración de testigo El misterio Del tablón moviente No sé nada Sobre ese tablón Solo empiezo La mano en él Eso es todo Bueno, no me mides a mí No tengo ni una pista Sobre él Estaba haciendo negocios Con unos niños De segundo No sé nada Sobre nada Solo soy Una persona En la calle De la vida Fue la barca Sí Tiene la cara Que grita Horda Yo no puedo ver Cómo cambia esto De todo El detective murió Cuando vimos el disparo Así que nadie pudo elaborar más Agitados por el crimen Que habían visto Y con solo la luz Unas velas Y una lámpara De aceite Para ver No podemos esperar Que estos testigos Sean capaces De dar una declaración Más precisa Eso es Sí No esperen mucho Es el fin La Está sin Sin fin Del conocimiento Del hombre Destruyendo el mundo Es lo que creo Usted Ensen En cualquier caso Como este testimonio muestra Incluso el tablón Fue movido por alguien Después del incidente No tiene diferencia Cuando el disparo saló Yo La acusada Era la única persona En la escena De hecho La única persona Que podría haber cometido El crimen Era Baroc Van Ciex Ninguno de estos Del movimiento Del tablón Cambian Muy bien Muy bien La defensa Quiere hacer El interrogatorio De los testigos A pesar de la circunstancia Más ciertamente Milor Muy bien Entonces proceda Consejero Interrogatorio El misterio Del tablón Moviente Vamos a ir A la declaración Dos Presionamos Cuando dice Que estaba haciendo Negocios con ellos Quiere decir Vendiéndole fuegos Artificiales Si Que menos Ahí están Los de la escuela Prior Esos pequeñajos Tienen un plan Para acabar Con la escuela Para Salíbarse Así que Les he dicho Que los profesores Sepan Lo que hacen Oh Has hecho eso Si No querrían Que se hirieran La escuela Hace que los niños Jueguen con juguetes Raros Entonces Dios bendiga Los profesores Le quitan Los fuegos Artificiales Y entonces Bendígalo Que vienen a mí Para comprar más Todos felices Qué horrible Claro Algunas veces Los profesores Me dan un poquito De dinero Para hacerlo saber Es una vida Complicada Vendiendo explosivos Venus Es una divina diosa Bueno Decirles mentiras Es mi cosa En serio Soy muy buena en ello ¿Qué pasa Sándwich Algo pasa Señor Sándwich Si digo que era Podríamos dejarlo ahí Sería el fin de ello No La señorita Venus Le ha dicho algo A la mente Tal vez Filosóficamente Pensando Profundo Filosóficamente Vamos a decir Que soy un mentiroso Y que ese gran mentiroso Dijo Sin ojo Decir mentiras Es mi cosa Eso Soy buena en ello No serían esas palabras Suyas una mentira O la verdad O en cualquier caso No es mentirosa Es una paradoja Infernal ¿No crees? No estoy seguro Para ser honesto Pero parece Que está sugiriendo Que la señorita Venus Miente ¿No? ¿De qué vas viejo? ¿Intentas causar problemas? ¿No? Sigue así Y te devolver Te meteré en fuego artificial Y los haré volar Tendrás miedo Tiene una mente Perturbada Y una cara inocente Jovencito Así que La señorita Venus Ha mentido Es lo que dice Señor Sandwich Bueno Si significa Que voy a arder En el infierno El resto de mi vida Que sea así Sí Es lo que digo ¿Puede elaborar Por favor señor? Las bocasas Vino a la habitación Donde el disparo venía Pero no Había alguien más Que se metió detrás de Eso es Esa mentirosa Podría de ahí ¿Qué? Madre mía ¿Quiere decir Que de hecho Había entrado A la escena del crimen? ¿Qué te he dicho, eh? Dicho que era buena Contando mentiras ¿No? Sí Lo mencionaste Bueno Esa revelación Ha dado Giro al juicio ¿No? ¿Quién sabía Que los Fuegos artificiales Estaban así? Así que Ha visitado La escena del crimen ¿No, jovencita? ¡Buenos mío! Bueno Ahora que lo menciona Supongo que tal vez Recuerda Subir las escaleras A la habitación ¿Recuerda o no? Bueno Debo considerar Un castigo justo Para este acto De perjurio Por ahora Inmediatamente Arregle su testimonio Para reflejar la verdad Ay, sí, mi Lord Por supuesto Quizás me colé Detrás de Cotilleo Y miré En la habitación Donde ocurrió Represionáis Haces un hábito De mentir ¿No, señorita Venus? Bueno Supongo No lo sé Para ser justa Si quieres mi aviso Tomo lo que me gusta Con sal Sí Pero de hecho Fue a la habitación Donde la víctima Fue asesinada El día de en cuestión Ay, por favor Como si fuera No puedo pensar En algo más horrible La verdad, por favor Vale, vale Un poquito Quiero decir Una chica de mi edad Tiene curiosidad Por las cosas ¿Tocó algo En la escena? Ay, por favor Como si hubiera hecho Había un cadáver En el suelo La verdad, por favor Vale Solo un poquito Miré si había Algo valioso Así que le eché Un vistazo Pero nada más Vale Ahora Dudo a preguntar Pero No movió El tablón Por alguna casualidad ¿No? Ay, por favor Como si hubiera tocado Algo así Un poquito De cambio Que tenía La verdad Por favor Vale, entonces Pensé que había Algo de valor Así que levanté la cosa Lo siento Levanté la maldita cosa Nos dice Que movió el tablón Creo que es Un desliz ¿No? ¿Qué? Eh, maldita Tonta No me lo creo La chica no piensa Así que Encontré algo Algo que podría haberse llevado Tal vez Para vender Ah, por favor Tendríais suerte En mi imaginación La verdad ya Creo que he encontrado Este viejo reloj De bolsillo Bajo el tablón Supongo Por eso Así no vale mucho Si, pregunta ¿Eres tú? ¿No? Eres la que se lo llevó ¿Gina? Jovencita ¿Le recuerdo dónde está? Ese reloj Ese reloj De ahí Era un regalo Del inspector Gregson del Char Por un gran caso De hace diez años El caso del profesor Sin duda El jefe Solía darle Cuerda Todos los días Sin fallo Cuando iba al pub Ya veo Se le quitó Una vez Y se enfadó Me dijo Que no faltaban Diez años Dándole cuerda Quiero decir Que era el mundo Para él Posiblemente Nada que Robar No era eso Me lo llevé Para saber Cuánto valía Pero el viejo Dijo que no lo tocaría No me daba Ni un penique No funcionaba Qué malo Ah Sabía que debería Haberlo robado Gina Ese reloj Debe ser Admitido Como prueba Inmediatamente Uy por favor Solo Tan pronto Como me lo devuelvan Ni hablar Te lo quitaré Si lo robas Basta Den el reloj Al alguacil Inmediatamente Ahora vale Chicos Cuidad Vuestra educación Dios mío El cristal Está roto Más bien Se rompió Cuando el inspector Fue disparado No hace Tick nada Ya más Por eso Chávez No lo quería Qué pérdida Sí Ciertamente Parece Que ha dejado De funcionar A la hora De las cinco Exactamente Cuando el disparo Se oyó entonces Eso Apoya La reclamación De la defensa Reloj de bolsillo De Gregson Añadido Al acta de juicio Bueno Parece que El misterio De la tablón Se resuelta Al menos El reloj De bolsillo Del inspector Gregson Que siempre Le da la cuerda Sin fallar Cada día Ya no hace Tic tac Y el cristal Está roto Bueno Es hora de examinar Examinaremos El cristal El cristal Y está roto Mira Qué pérdida Que el inspector Lo cuidara También Y Jones Lo repararía ¿No crees? Sí Creo que Es muy adepto En cosas así Un nombre útil Para comer Pero recuerda Que es un gran detective Señor Narujodo No un manitas Ahora vamos a examinar Ese agujero Hay un agujero Ahí ¿Puedes verlo? Ah sí Es probablemente Para la llave Para darle cuerda Parece inusual ¿No crees? Sí Necesitas la llave Correcta Para darle la vuelta ¿Por qué siento Que he visto Eso de algo así Antes? Algo como una llave Del tamaño exacto Sería maravilloso Tener la llave Vamos a revisar Lo que tenemos Esto ya lo revisamos Anteriormente El muñequito Del policía Vais aquí Recordad Que tenéis Que abrirlo Abrirlo Y ahora la llave Señorita Susato ¿Crees que tal vez La llave Podría ser la llave Del reloj Del inspector Gregson? Sí Podría ser Probémoslo No hay momento Que perder Lo sabía Encaja Y mira El reloj Del inspector Volve a funcionar Obviamente No había sido Dado de cuerda Eso es todo ¿Qué pasa Señorita Susato? Bueno Si el reloj No está roto Al fin y al cabo Tengo un presentimiento Que tiene implicaciones Profundas Está pensando Tal vez debería Empezar a pensar Profundamente Detalles del reloj De bolsillo De Gregson Se actualizan En el acta de juicio Y vamos Al acta De nuevo El reloj De bolsillo Del inspector Gregson Que daba cuerda Todos los días Sin fallar Habiéndole dado cuerda Ha vuelto a hacer Tic tac Y como se predecía Tenía poco Significado En el caso Ahora bien Continúe el interrelatorio Por favor Consejero Vale Es hora de iros A la declaración Número 5 A por todas Puedo ver Como cambia nada El detective murió Cuando vimos el disparo Pero tenemos el reloj Ya examinado Tenéis que preexaminarlo Digo presentarlo Me temo Que eso no es necesariamente El caso En la escena Encontramos esta llave Para darle cuerda Al reloj del inspector Una llave Y no habiendo dado Vuelta al reloj Descubrimos Que estaba aún Funcionando Espera El reloj no paró Porque estuviera roto Y ese hecho Cambia Una de las premisas En la que el caso Se construye ¿Qué? ¡Orden! 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 Pero consejero El reloj había parado A casi las 5 de la tarde Sí Cuando vimos el disparo Es exactamente la hora El tiempo que se mostraba En el reloj No dice nada Después de cuando se paró Meramente coincidencia De que ocurriera A las 5 de la tarde Incluso si es cierto Los testes Siguenos Ni un disparo A las 5 de la tarde Obviamente Cuando el gemel Se cometió No Eso no se sostiene ¿Por qué no? Recuerde lo que La inspectora La estrella Dijo hace unos momentos El jefe Le daba vuelta Todas las tardes Sin fallo Cuando se tomaba Su cerveza En el pub No falleaba Un día En 10 años Era el mundo Para él Claro que lo era La víctima La víctima tenía el hábito De darle la vuelta Al reloj A la tarde Podemos razonablemente Asumir Que Tendría la pieza Cuando El de la tarde Que murió Está claro Pero si ese es el caso No esperarías Que el reloj Se hubiera parado A las 5 del día Al siguiente ¡Ay! ¿Qué espera de eso? En resumen La tarde antes del incidente Cuando el disparo Sola en la habitación El inspector Ya no podía Darle vuelta al reloj ¿Qué? No puedes decir Que pararía Un hombre De girar Su reloj Cuando lo llevaba Girando 10 años Y se acabó El tiempo Amigos Podremos darle La vuelta A este caso Tan complicado ¿Lograremos Cambiar la visión De Kazuma A Shogi Sobre este caso? Y lo más importante Aún Jolín ¿Quién iba a decir Que se caga En un muñequito Tan bonito Para meterle Una llave? ¡Eso no se hace! No se pierdan El próximo episodio De The Great Days Atornicronicles En unos días ¡Chao!